Te cuento, Atlantis todos los veranos se viste de una forma diferente a lo que hacemos en el invierno. Un poco porque las temperaturas nos obligan a eso y otro poco porque realmente la gente tiene otro ritmo de vida, tiene otras cosas, que está de vacaciones, que aquí, que allá. Entonces nuestra propuesta desde Atlantis es la siguiente. Para los más chiquititos hacemos una colonia de vacaciones que va a comenzar el 15 de diciembre hasta el 30 de enero y para lo más grande la modificación mayor se produce en los horarios. Nosotros no vamos a abrir como hacemos en el invierno desde las 2 de la tarde, sino que vamos a comenzar recién a las 16. Pero alargamos nuestro horario a la noche prácticamente hasta las 22.30. Lo que quiere decir que la gente se acomoda un poco más a esos horarios de mucho calor y demás porque ya nos dimos cuenta que realmente ni nosotros queremos venir ni la gente tampoco porque hace mucho calor. Esta cuestión de las temperaturas hace modificar ciertas cuestiones. Sí, sí. Todo lo que hace a esa conducta en la hora de la siesta es imposible. Y bueno, dijimos mejor cerramos porque realmente no nos convenía. Pero la propuesta de la colonia es diferente porque comenzamos a la mañana. Nuestra colonia es a la mañana. Y te cuento que en una época, en su inicio fue de 9 a 12. Y la mamá nos dijeron esto. ¿Por qué no la hacen de 10 a 12? Porque justamente nuestra colonia es para chicos muy chiquitos y ya hay chicos que se acuestan más tarde, que están cansados por la pireta. Bueno, nos resulta muchísimo trabajar desde las 10 de la mañana a las 12 del mediodía. ¿Cuáles son las condiciones en cuanto a la edad de los chicos que pueden venir? Mira, nosotros hemos ido modificando la edad de acuerdo a la demanda que ha habido en estos últimos años. Y nos da muchísimo resultado partir a partir de los 3 años. Que más o menos, hay gente que me dice, uy, el mío tiene 2 años y medio. Depende de esto, Bárbara. Que el chico sea independiente, que pueda estar en la pireta tranquilo, que no tenga la necesidad de que una persona no tenga que tener UPA en la pireta, que se pueda desenvolver solo. Bueno, de ahí en más no hay ningún tipo de problema por ahí. Es a las 2 años y medio, por ahí te llega uno de 5 y la mamá te dice, ay, pero es la primera vez que lo dejamos. Bueno, pero ya es grande, se puede adaptar. Ya está acostumbrado a la preescolar, ya lo tenemos de otra forma. Y la estiramos hasta más o menos los 11, 12 años. La realidad, nuestra pilota dice que la mayoría de los chicos están entre los 4 y los 9 años. Pero siempre se arma un grupito ahí arriba al cual lo atendemos, pero en forma independiente del grupito de los más chiquititos. ¿Todas las actividades son en el agua? ¿Ese es, digamos, el objetivo fundamental? Mira, nuestro objetivo, tanto en el complejo como a la hora de la colonia, es el aprendizaje de la natación. Nuestro aprendizaje se da en las edades más tempranas generalmente. Entonces, tomamos esta colonia como un motivo muy prioritario en el aprendizaje de natación. Lo que tenemos de bueno es esta ventaja. Una colonia, si hace fresco, no lo podés hacer. En cambio, nosotros, como tenemos una pilota climatizada, con techo y demás, si la colonia es de un mes y medio, el chico va a venir un mes y medio. No es porque llueve, no lo hacemos, o porque hace mucho frío, no venimos. No, entonces yo le aseguro a la mamá de que ese chico va a tener un periodo de aprendizaje realmente continuo, que nadie dice que va a aprender a nadar si no sabe, ni nadie dice que si sabe dos estilos va a aprender los cuatro. Lo que apuntamos es que estos aprendizajes se estén dando. Después cada chico le irá adaptando de acuerdo a sus capacidades.